¿Siete? Esta ya corretea. ¡Nueve! Sí, ahora me estoy poniendo nervioso. Otro. Vale. Esta es grande. Espera, ¿van once ya? No lo sé, he perdido la cuenta. ¿Otro? ¡Qué locura! ¿Otro más? Madre mía. ¿Cuántos lleva? Creo que va por la docena. ¿Dónde los metía? Estaba muy delgada. No lo entiendo. Pero los últimos días la has alimentado muy bien. Oh, no. ¿Otro? Han salido unos cuantos más. Ella sabe lo que se hace. Oh, Dios. Madre mía. ¿En serio? ¡Hola! Madre de Dios. Esto es divertidísimo. Me encanta nuestra vida. ¿Te has lavado las manos, John? No lo entiendo. No lo entiendo.